Mis latidos jamás los he negado, he auxiliado y no he pedido auxilio, he vivido en honor continuamente, en honor es la única verdad existente, el ocaso ya llegará algún día, nadie lo puede impedir, está escrito, me he roto los sentidos pensando, lo he dicho en mis canciones y navegando, el sol ha dorado mi piel por muchos años, ahora mi piel es gris, el sol no llega, el cielo no es azul como en otros tiempos, mientras la vida soplando en otros vientos, mis latidos jamás los he negado, he auxiliado y no he pedido auxilio, he vivido en honor continuamente, el honor es la única verdad existente, el tiempo me ha sacado las arrugas, me gusta verlas son los testimonios, de tantos años vividos en esta tierra, de tanta vida que ojalá nunca, se pierda, se pierda, no se cederá, no sabemos mi destino, no sé si llegaré a conocer el paraíso, si hubo abrigo para mí en esta vida, quizá la felicidad nunca la tuve perdida, mis latidos jamás los he negado, he auxiliado y no he pedido auxilio, he vivido en honor continuamente, el honor es la única verdad existente.